Y la dirección de aduanas informó que no serán afectados los envíos de cajas y tanques de alimentos sin valor comercial procedentes de Estados Unidos y otros países para familiares en la República Dominicana utilizando la modalidad de transporte de las llamadas agencias mudanceras. Asimismo, aduanas advirtió que las medidas que está tomando para regular este tipo de tráfico de comestibles se debe al peligro por la comisión de prácticas inescrupulosas como son el transporte de armas de fuego municiones de distintos calibres, pertrechos militares y una profusión de dinero entre otros artículos por parte de varias de estas agencias en franca violación a lo que establecen las leyes aduaneras.